Bueno, estimados colegas, nos reunimos hoy acá en Cerro de Prenta para las operaciones de parte de la nueva gerente, la doctora Núñez Castro, que en la siguiente día tomó posición en el despacho del secretario de Diputado de Ciudad, el ingeniero Álvaro Rivera, que nos va a hacer la presentación de la nueva gerente y damos paso a la presentación de la gerente y damos paso a la presentación de la gerente y damos paso a la presentación Bueno, buenos días a todos, me presento mi nombre Álvaro Rivera, secretario de infraestructura del departamento de Casanares y actual presidente de la Junta de la Empresa de Energía de los Casanares. Pues soy muy contento, bienvenido a todos, muy contento porque el martes 7 de mayo se hizo el acto de convención bajo el acta número 271 de la doctora Núñez Castro Molano, una persona que va a llegar a votar con la administración de nuestro gobernador central por sí solo, pero una persona que goza de diferentes cualidades no solo en lo académico, sino que va a tener ese tacto necesario que tienen que tener los gerentes de la Secretaría de Servicios Públicos en la humanización de sus trabajadores y en la humanización de el trato a servicio al cliente. Son las características que posee nuestra nueva gerente de la Universidad de la Molano, una administradora de empresas que tiene mucha experiencia en todo el tema de eléctrico, nos contaba a ella que su misma familia y su hijo también tiene mucha vinculación y mucho arraigo a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de expansión de redes y todo lo que tiene que ver con la maravillosa profesión de la ingeniería eléctrica y demás. Nuestra nueva gerente tiene una especialización en alta gerencia y economía solidaria y es mal inserente en políticas públicas y desarrollo, o sea que las cualidades tanto humanas como académicas las comprende absolutamente todos y esperamos como cabeza de la Junta Directiva, la Secretaría en particular conocer el bastón que ella necesita para que nuestro gobernador salga adelante con todos los propósitos que hay en temas de transporte, especialmente en temas de economía eléctrica y en temas de gastificación y todos los temas con energías renovables que también sería una meta de nuestro querido gobernador. Entonces le doy mucho la palabra a nuestra hermana gerente, que vos lo repito tomó con sesión, con sesión en marzo 7 de mayo del 2014 va a adaptar ciento por el reino de la ciudad. Un buenos días para todos, para todos los estadounidenses, me alegra ver un grupo de periodistas tan malditos, no sabía que sean tantos periodistas de estadounidenses. Y bueno, a muchas caras ya la ya los conocen, me conocen. Y bueno, me alegra estar acá, me alegra estar hoy como viviente de la empresa de energía de Cazanare, la empresa de todos los Cazanare, la empresa de todos los que vivimos en este departamento. Pues como lo dijo el ingeniero Álvaro, creo que cuento con las capacidades y las competencias que nos ayudan a cambiar un poco, sobre todo la parte humana. Entonces debemos trabajar con energía, con energía positiva, con energía que nos llegue a los usuarios, que nos llegue con calidad de servicio en términos energéticos, pero sobre todo en términos humanos. El trato, la cordialidad, la educación, el respeto y el buen ejercicio empiega con las caras amables, y en el caso de una cara amable. No solo en el local, sino en el estado, en el municipio, donde llegamos porque llegamos a todos los municipios en el departamento. Gracias. 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 Bueno, señora Gerente, muy buenos días. Incluablemente a la gente que usted dice que le ha hecho esta conversación, esa es lo que yo le voy a decir, es fundamental para ustedes, la humanización en el trato, la cultura, al tiempo va a ser clave, eso, a muchos que usted hace, que el tiempo tenga la razón, pero aparte, Bueno, yo creo que es un pilar y una filosofía de religiosidad humana, que se conoce un poquito en historia, saben que desde hace 16 años cuando llegué a Estados Unidos, he emprendido en varios proyectos, pero me ha traicionado algo conmigo, es el liderazgo, el buen trato, la amabilidad y la cordialidad. Creo que es un pilar y con eso voy a entrar ya, entre ayer le decía al equipo, a los líderes, que tenemos que ser amables, sonreír, buscar estrategias para llegarle a la gente, mirar el factor social, quiero que desde las redes de trabajo y el factor social, seamos receptivos con las quejas, sé que hay muchas quejas de servicio al cliente, sé que una de las quejas más sentidas en los medios, en las redes, que se han manifestado los usuarios, es la atención de tal gente, vamos a mirar qué está pasando con la atención del cliente y vamos a implementar estrategias donde podamos llegar a la comunidad a tener las necesidades y cumplir esas necesidades. He enojado. Bueno, bien, muy buenos días, porque lo llevo a hablar todos los presentes. Solicamente en el cual los Enefk espera de la empresa toda lista, por ello se debe estar los dos países. Uno, que lo atiendan bien, que se acaba de hacer esa aclaración, y ya les pide a los líderes del equipo que haya humanización en el servicio. Pero dos también espera el cliente que haya, primero un buen servicio y segundo unas tarifas para poder cancelar su factura. En el tema de un servicio, usted que conoce el sector que ha estado considerando una manera circulada con la empresa, que se puede esperar en temas como que no falte un transformador, primero, que la queja del usuario de la realidad es que un nuevo momento eléctrico es el que se preocupa ¿Cuál va a ser la estrategia para que de alguna manera esta respuesta sea ágil, sea rápida? Y segundo, entendemos que el tema de las tarifas depende de unas fórmulas que se aplican a nivel nacional y demás, pero que podría esperar el usuario de Erika en el tema, a propósito, en el tema de las tarifas para que de alguna manera, de alguna manera se sienta, se haga un cambio, para que el usuario uno entienda que vamos a seguir en hoy. Bueno, es cierto que tenemos, digamos, una falencia en el tema de dar respuesta a las solicitudes, de atender las necesidades, creo que es de las cosas más sencillas. Yo conozco la empresa, he estado vinculada a la empresa desde el principio, mi esposo para que lo tengamos claro. Hace parte de los socios fundadores de Erika, está en la ministra de Constitución, creación de Erika, es el ingeniero John Jairo Correa, que lógicamente también va a ser un asesor personal en materia energética, tiene más de 40 años de experiencia, ha estado liderando también empresas de servicios públicos en el departamento de Acción y Acción y Acción. El ingeniero Álvaro lo dijo, mi hijo también por la unidad con el sector, terminó y se graduó como ingeniero electricista. Tengo muchos amigos del sector energético de Casanare, del Gobierno Nacional, de varias entidades, y sabemos que hay una necesidad muy sentida en muchos rincones, en todos los municipios, en los colegios, en los centros de salud, en las veredas, en los mismos centros poblados, en las cabeceras municipales. Muchas dificultades por transformadores, en las subestaciones, hay que hacer reposicaciones. Tenemos que diseñar un plan estratégico para empezar a cumplir esas necesidades, y esas necesidades están plasmadas también en el Plan de Desarrollo Departamental, que va articulado también con el Plan de Desarrollo Nacional, porque le apuntamos a la transición energética. Entonces, creo que con la transición energética, las estrategias que vamos a plasmar, que más adelante se las comunicaremos cuando estén firmes y ya sean consolidadas, y habilitadas técnicas y económicamente, las vamos a presentar. Entonces, vamos a dar buenos resultados con el tema de la generación de energías, porque estamos abiertos a esos proyectos, y por eso vamos a subir unas valencias en el tema de calidad del servicio de energía. En cuanto a equipos, ya como transformadores, y otros equipos que hacen parte de la red y del servicio, pues tenemos que mirar con el doctor Muir, si ustedes conocen al doctor Muir, que maneja la parte administrativa y financiera de la empresa, mirar números, precisar y hacer un plan de contingencia con que necesitamos tener stock. La falla está en que no tenemos el stock de materiales. Cuando tengamos el stock de materiales en bodega, listo para que diga las necesidades, nos vamos a evitar, digamos que la problemática. Y en cuanto a las PQR, pues vamos a agilizar el tiempo de respuesta. Yo sé que hay CQR que se quedan empapeladas o que no se priorizan. Vamos a agilizar los tiempos de respuesta que se queden los incomodos. Entonces, en eso estamos, créanme, que vamos a agilizar los proyectos. El tema de Tarifa, que es un tema bien sentido, y que creo que cuando a uno le tocan el boncillo es cuando a uno le duele, lo digo como sueña, lo digo como miembro de la Junta Ejecutiva en su momento, y lo digo ahorita como gerente. El boncillo le duele a todos. El servicio de energía es un servicio que está obligado a apretarse, el Estado lo dice, la Constitución lo dice, un tema de Constitución, un servicio vital, el servicio público, los servicios obligatorios, pero dice la ley que nos prestamos, que estamos obligados a prestarles, pero que el usuario tiene el deber de pagarlos. Hay un tema tarifario, y que mismo lo diría, que no se le diga, que está regulado, es por ley la Comisión, la CRE, la Comisión de Regulación y la CIDECAL, establece una tarifa, que establece el parámetro de calcular y la fórmula. Hay varios factores, generación, distribución, promoción, transmisión, factores asociados, pérdidas. Es que el tema de energía es complejo en cuanto a la fórmula tarifaria. Vamos a revisar la fórmula tarifaria, vamos a trabajar en eso para mirar el costo de la energía, pero la clave está, considerar buenos paquetes de energía y dejar la condición de agotación lo menos cobrido. Tenemos que hacer un buen plan de compra y avión. ... Doctora Nubierciera, меня saludo el doctor... Doctora A, Doctora Nubierciera, en cambio, a las demás. Doctora, me despido. Es interesante, si llegara a conocerse todos, tiene que ver con... ... ... ... de la empresa, de la otra, que pueden conocer los fantasmas. Y el 16, lo que vamos a ver es que cada vez que llegan estos momentos de la nueva situación, este año, me inquieto en que estado se metieron en la empresa, no pasa como cuatro cosas, que nadie da una cifra, y que lleguen tantas factores, o un hospital, o todas las entidades del departamento de la empresa. ¿Cómo que estas dimensiones de la empresa? Si es viable, o también, sobre todo el departamento de la empresa, y la mitad del departamento de la empresa, que hablen muchos éxitos, y el trabajo de la empresa, es muy bien este tema, para tratar también para la empresa. Bueno, mira, el tema financiero Bueno, para ENERCA, desde su inicio, y lo digo también por mi trayectoria, pues como como fundadores de la empresa, esto que presentaba en el coche, y el tiempo que estuvo en la junta directiva, la situación financiera de ENERCA no ha sido fácil, no es fácil, pero tampoco es tan compleja, y tampoco está en detenimiento, o no está en una situación, que no se puedan hacer cosas, para compensarla. Necesitamos trabajarle al plan de compra de energía, la empresa, y eso se va a deducionar, todo el tema financiero. Ustedes ven, en el informe de gestión, la empresa que cerró el periodo, dando una utilidad. Lógicamente, tenemos muchos compromisos, con energía, los costos de la energía son muy altos, los costos de energía, los contratos son bastante altos, entonces nos toca proyectarnos, y nos toca hacer un presupuesto, muy mensurado, y muy marido, acorde a la situación de la empresa. Pero, tengan plena tranquilidad, que vamos a guiar estrategias, nosotros con el doctor Wilson, el doctor Luis Vicente, conocen la trayectoria que tienen con la empresa, con las finanzas, con la parte de recursos, creo que estoy respaldada por un equipo sólido, en temas financieros, y en temas energéticos, para tener una buena estrategia. Hola, muy buenos días, este recitamiento, me llamo Álvaro de hoy. ¿Cómo restablecer esa confianza en los usuarios? Cuando, en el otro día, se hablaba de muchos campeonatos, de la responsabilización, y la confiabilidad de la transmisión, eso significa en que hay un sitio. ¿Cómo lograr realmente tener esa confianza, y que el servicio, el resultado que se quiere? Yo, primero, Álvaro, ¿cómo trabajar, en el tema de las organizaciones de muebles? Que va a ser una fuerza, bastante importante, y que servirá, sobre todo, para las zonas rurales. ¿Cómo la administración regional, va a apoyar en esa, en ese sentido? Bueno, lo que sí va a haber, lo que se dijo, quizás es que, aquí se conformó un espacio de trabajo, entre la especialidad de infraestructura, y la nueva energía de energía renovable, y la nueva energía de energía renovable, y la nueva energía de energía renovable. Nosotros lo que pensamos, en el tema de las energías renovables, número uno, estamos abiertos, a que todos estos creativos, profesionales, 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 técnicos, que tengan esas propuestas, que nos las presenten, que con mucho gusto tenemos las puertas abiertas, porque de ahí es donde salen las buenas ideas, y a la fecha que llevamos con ellos, tres años, que ya les llevamos con ellos, proyectos, muy interesantes, de energías renovables, que muy seguramente, cuando la diversidad de la comunidad, pues vamos a pasar adelante. Entonces, bueno, una dominicana con concatronía, de todos esos profesionales, que tengan productos interesantes, en temas de energías renovables, serán bien aceptados, serán revisados, y pues habrá un tipo viable, porque tenemos las posibilidades de ser financiados. Y segundo, tenemos que ver cómo constituimos, dentro de la nueva dirección, una subdirección de dirección, que tenga ese capítulo, de energías renovables, que ustedes, unánimamente, la promulgación, y supervisión del derecho, de energías renovables, porque queremos, desde esta administración, acusarle a esas buenas prácticas, y yo, alguna, es una deuda que le tenemos que tratar de, desde esta gestión. Muchas gracias, señor Miro. Oscar, Queremos cambiar, las imágenes de Mertra, que es como es un trabajo fácil, y ahí es el ejercicio del apoyo, que ustedes, en nuestro país, el ejercicio del apoyo, de la alcaldía. Es el lenguaje, el lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo hablamos de la empresa, porque es que la empresa, es de todos, de ustedes, de sus familias, creo que todos, las familias, de aquí, de acá, es de todos nosotros. Entonces, es el lenguaje. La tarea, en lo personal, es cambiar, un poquito, el tema, del relacionamiento, corporativo, contra el usuario. Casi, más cruciales, más humanas. Y la tarea, y el reto, más grande, es mejorar, la calidad del servicio. Tenemos fallas, en la calidad del servicio, por nuestras razones, técnicas, operativas, las sabemos, ya las identificamos, tenemos que empezar, a trabajar, en eso, y la cambianza. El ingeniero, Álvaro, habla de los proyectos. Tengan la plena seguridad, que si a esto, le vamos a apuntar, es a las energías limpias. Yo, tengo, bastante experiencia, en el sector, de energías, sobre todo, las energías renovables. Somos conductores, con empresas, creé una empresa, llevo 10 años, con empresas, somos conductores, estamos dentro de los 5 conductores, que más proyectos, le ha acumulado, le ha acumulado, al país. Entonces, lo pueden verificar ustedes, con el Instituto de Planificación, del Ministerio, que es el mismo, los proyectos, que se han acumulado, al Ministerio. Entonces, no estamos introduciendo, no estamos aprendiendo, conocemos el sector, y sabemos que, que Cardanar, es un potencial, para generar, energía, abastecer su departamento, y a futuro, hasta poder tener energía. Bien. Bien, Martín. ¿Qué querían, novia? Buenos días. Su nombre, no era, no fue una sorpresa para nadie, que se me esperaba, desde hace unos tiempos, con la candidata, más firme, hacerla, no hacer, incluso desde, desde el gobierno. Eh, eso, le da la tranquilidad, a la organización pública, de que conoce el sector, de que, eh, Padre, de los que está hablando, tiene en ese sentido, tres o cuatro meses. Número uno, cuando usted habla de, que no tiene un stop suficiente, la entrada, quiere decir, que esta empresa estaba, adquiriendo el ejemplo también, de la economía, o como estaba atendiendo, el tema, de los, de, de las dificultades, que se presentan, en cuanto a, al principio, de, de, de la energía, que existe, en el futuro, número dos, el pasado, reciente, del futuro, extremo, de la, 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 la eventual privatización, el futuro, ¿sí?, de la dimisión de acciones, se va a hacer una plantación hacia el futuro, en este sentido, afectando la comunicación, que la otra, la, el futuro, de la empresa, que tan confiable es, que está bien para una región, la oferta energética, de esta plantación, este judicial, sobre todo, para este gobierno, que está planteando, una reducción económica, y económica, y filosofía, no es duro para eso. Número tres, El tema de los convenios con el pago que se hace en la empresa en el lugar de voluntad, ¿hasta cuándo? Este es un convenio que lleva años y de tener que pagar por una infraestructura Y número 4, los flujos de pago por el precepto de alentrado público en el municipio Aquí un par de días que hablábamos con la ley de desarrollo que nos dice que desde enero de este año no eliminan recursos que pueden ser en el grado público en el municipio Esto está pasando únicamente por el total, ¿cuánto es la deuda? y ¿con cuánto es el municipio por el resto? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al exporte materiales, digamos que esto es una necesidad y lo que la empresa hasta el momento ha venido haciendo es apalancar con los contratistas Digamos que esa es una estrategia, el apalancamiento con los contratistas que tienen el músculo financiero y pueden apoyar la operación y rescatarla Tenemos que tener nuestro propio enfoque y no depender de contratistas Tenemos que buscar esa estrategia y llegar a tener nuestro propio enfoque materiales En cuanto al tema de recursos, la posibilidad de ingresar capital privado Hoy en día el gobierno tiene muchas figuras, el estado ha creado muchas figuras que se pueden hacer alianzas donde el privado participa o construye incluso proyectos dependiendo de la figura que se cree públicamente para hacer esas inversiones porque no tenemos los recursos y no podíamos tenerlos con recursos propios pero podemos apalancarnos con el enfoque privado Está la figura por ejemplo de obras por supuesto Entonces lo que tenemos que buscar es esas figuras que el mismo estado nos permite aplicarlas para mirar cuáles son planes y cuáles podemos aplicar En cuanto a los pagos de la ESCA Si, es cierto, todos tenemos que tener que ser totalmente dependida de la empresa de energía de Boyacá Hoy en día ya somos mucho más independientes, tenemos que lograr ser totalmente independientes La mayoría de activos de la empresa de energía de Boyacá ya se han ido diferenciando Entonces digamos que las cifras van bajando Tenemos que llegar a ser ológicamente y lograr la independencia Pero es un tema que vamos a revisar también Mirar cómo podemos solventar eso para eliminar este gasto o este costo que tenemos En cuanto a los grupos de pago por los municipios Sí, es totalmente cierto, pero en el municipio de Yopal tenemos una particularidad Somos amigos del gobierno, de la actualidad de Yopal Entonces vamos a trabajar de manera conjunta Ya hicimos un acercamiento con la ingeniera de Giovanna Ya hablamos del tema Vamos a llegar a un acuerdo y lo resolvemos No estamos hablando de cifras mayores Sí tenemos un retrato de un par de meses Pero ya está hablado Y muy pronto van a escuchar también de parte de la ingeniera Giovanna Que ya se debió continuar el tema Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que las cifras marginadas de la máquina Es que ha realizado un bufante Ah, ¿si estás esperando aquí? Mira, es cierto, y yo ahorita le doy la palabra al otro momento, porque yo no quiero dar citas a que no sean reales, que no sean ajustadas a lo que tenemos en este momento, en cuanto a la parte financiera. En cuanto a la exposición a bolsa, sí es uno de los temas, ayer me reuní últimamente con la gerencia comercial, y es uno de los temas que me preocupa, porque bueno, eso tiene varias notificaciones, una de ellas también es la tarifa. Entonces sí tenemos que revisar, y por eso les decía que es imordial hacer una estrategia, un plan, un análisis muy detallado con el equipo técnico y la viabilidad económica para hacer un excelente plan de compras de energía. A eso tenemos que apuntarle, al plan de compras de energía, porque necesitamos cuidar la tarifa. Y todo eso me colabora con todo el mundo. Muy buenos días, logro a los periodistas y a toda la comunidad del Departamento de Casanago. Muy puntualmente, las cifras que arrojan los estados financieros al cierre del año 2000, para hacer referencia a los últimos años y los que llevamos corridos del año 2024. Hablando del estado integral, del estado recutado integral, que antes se llamaba eternidad ciudadana. En el año 2022, la empresa cerró con una utilidad superior a los 254 millones de pesos. En el año 2023, las cifras que arrojan los estados financieros arrojan una utilidad de que es de 16.437 millones de pesos. Hablando de cifras cerradas. Esa es la información que aparece en los estados financieros, que se ha subido aquí, que está auditada debidamente por nuestra revisoría fiscal, y que se ha subido a la página de la superintendencia de Ciencias de los Estados financieros. Quería que esto lo contestara el doctor Wimbus con una utilidad de razón. El doctor Wimbus viene haciendo el ejercicio de la parte de la Administratura Financiera ya desde los anteriores, bastante tiempo bueno en la empresa, y va a continuar con nosotros haciendo este acompañamiento porque el que es bueno se queda en la empresa. El que es bueno se queda y el que le aporta a la empresa se queda. O sea, acá los que sumamos, vamos a ser parte del equipo. y vamos a ser parte de NERSA y parte del equipo del nuevo gobernador. Muy bien, señor García Bonilla, a la derecha, aquí es el problema de NERSA, que ya estamos recibiendo el tema de las pérdidas, de la construcción que era, de la estructura, en fin, mira, el tema de pérdidas es un punto clave, y también nos afecta porque hace parte de los costos asimilados de la tarifa, entonces también nos afecta la tarifa. Y es cierto, NERSA tiene un mille de pérdidas alto, vamos a trabajar con el contratista, hay un contratista de pérdidas, que yo sé que genera un poquito de malestar cuando llegan a los barrios, a las comunidades que hacen su trabajo, a ellos se les paga precisamente por la realidad que hacen de recuperación. Hay mucho fraude, y aquí quiero hacer un paréntesis, y este es un mensaje, un mensaje amigable, es un mensaje amigable. Nosotros como empresa estamos en la obligación de ir a verificar quienes están haciendo fraude con el sistema de energía a la empresa. Hay mucho fraude en casanales, en el sector residencial, comercial, empresarial, industrial. Entonces, la invitación es a que nos legalicemos, paguemos los servicios de energía, que uno como es posible que un ciudadano es común, que vive de un salario mínimo, de condiciones cotarias, para su servicio de energía, y un comerciante, un empresario, o un industrial, le esté haciendo fraude a la empresa. Las pérdidas son altas, hay pérdidas técnicas, hay pérdidas operativas, hay pérdidas financieras, hay pérdidas de muchas clases en el sector, en la empresa. Vamos a mirar eso con lupa, pero sí quiero que entre todos seamos vendedores, y denunciamos cuando comenzamos nuestra voz. Buenos días, Hola, Una de las que antes de la misma vez cae el Tatserfio, algo que ha hecho algo en el país, esta es la que es la Maja del Tatserfio. Y hoy, cuando llegaba la delente, el sabidurte, la defensa y 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 la defensa. Bueno, eso es muy cierto. Parte de las pérdidas están enlazadas precisamente a las urbanizaciones o a los alimentamientos que se van creando en los diferentes municipios. Y yo sé, pues con necesidad, que uno necesita la luz para su nevera, para su teléfono, para el lugar localista, para muchas cosas. Entonces hacemos redes hechizas o de manera empírica y nos conectamos, nos colgamos, como se dice, que nos colgamos a la red y estamos generando una pérdida. Entonces, nosotros vamos con el contratista de pérdidas, con el grupo de pérdidas de la empresa, vamos a diseñar unas estrategias que podamos identificar cuáles son esos focos para empezar a atacarlos. Pero sobre todo quiero que al identificarlos le comuniquemos al usuario, hagamos campañas, socializamos con los usuarios que vamos a estar visitando los municipios, los barrios y las comunas, para no cogerlos de sorpresa. Pero sí la invitación es a la legalidad y a la formalidad, por favor. Con los alcaldes, con los que ya he tenido la posibilidad de hablarles, digo, estemos muy atentos con los proyectos de urbanismo, con los proyectos de vivienda, con los de alumbrado público, porque se están construyendo proyectos que a veces salen de las mismas administraciones públicas y no están cumpliendo los requisitos de ley y los requisitos que recibe el sector energético. Y entonces después dicen, es que no me recibe en el barrio, no me recibe en el proyecto, en el ERCA. Y los malos somos nosotros. Nosotros tenemos que reírnos a lo que dice la ley, a lo que dice la norma. Y el contratista del sector eléctrico lo tiene que saber. Los municipios tienen que escribir esos requisitos y tener mucho cuidado. Villanueva, Monterrey... Tienen muchos loteos. Y sabemos que hay barrios que se están creando, pero no están dentro de los planes de ordenamiento territoriales. Son barrios informales que nos explican unos proyectos municipios jurídicamente para formalizarlos. Finalmente, con la pregunta. generalmente, porque no van a trabajar. Un tema... Doctora Tomía, le escuchamos que va a trabajar literalmente sobre el tema del planes que ya hace poco. Le dejaron energía comprada, no hay energía comprada para tener ese plano, para que después no tengamos sus puestas, como hizo otro gerente, lo que le presentó a los usuarios que le dedicaron con la tarifa de los usuarios. Entonces, aquí los usuarios se generaron la energía comprada muy alta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Y si uno se acaba de hablar de algo que es muy cierto, que es el tema del fraude. Pero también hay fraude a ingenieros de los usuarios, a funcionarios que se presentan para los usuarios. Incluso recuerdo una investigación de la Fiscalía 13 de delitos contra la Administración Pública. Entonces, se habían involucrado varios funcionarios. Incluso, algunos de tal, todavía no. Sé temas que fraude, de al niquero que debía 20 millones de días y lo gastaban con 10. ¿Qué hacer con eso? Desde la Gerencia Suba, que se anuncian cambios, ¿qué hacer con eso? Bueno, en cuanto a la compra de energía, sí hay una parte de energía comprada. Incluso, pues, este año se aprobó por parte de la justa directiva la compra de energía de excedentes, que salió la resolución, la resolución de la CRE, que se permitía comprar excedentes por la crisis, digamos, que hay por el sistema de exámenes climáticos y todo eso. Sí hay una parte de energía comprada, pero también hay otra parte donde estamos expuestos a bordas. Ya nos toca sentarnos y mirar. Y así es el análisis y es la proyección de la CRE. No quiero avisarme a dar cifras porque todavía no hemos hecho el análisis. Apenas le hagan, les vamos a informar cómo estamos en cuanto a la compra de energía. Con estas preguntas. Y, Miriam, lo dejo a la CRE. Perdóname, termino acá. Con el tema de fraude, también he recibido muchas quejas de casos puntuales. Hay muchas quejas en el sector operativo, con las cuadrillas, con los mismos técnicos. Yo vengo del sector empresarial y comercial. Trabajé muchos años en la Cámara de Comercio. Me recobrí el departamento con la Cámara de Comercio de Placanares. Y una de las quejas vencidas siempre era el tema de energía en todas las reuniones empresariales y con los gremios. Y me preocupaba que siempre se decían, este funcionario de NERSA llega y me corta, pero después dan la vuelta y me están ofreciendo otra vez el servicio. Entonces, eso lo vamos a revisar con un patrullo. Ingeniera, hay regiones de este país, Antioquia, México, Libro y Valle, que tienen un plan estratégico a nivel energético. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene destinado el departamento de Cámara de Comercio de Placanares que estamos hablando? ¿Con qué necas? ¿A qué años? ¿Cómo ha empezado a partir de eso? Me escuchaba en el pasado un ente de institución energético del departamento que se quejaba precisamente que las poblaciones de Cámara de Comercio de Placanares no tienen conectada a una política de desarrollo energético. ¿Cuál es la política de desarrollo energético? Aquí tenemos petroleras con parques solares, tenemos petroleras generando ya energía, con sistemas ya de fluidos del interior de la tierra, energías alternativas. ¿Cómo se está sintonizando el desarrollo energético si existe una sintonía, si existe un plan, si existe un documento, si existe una propuesta proyectada? Es decir, Cámara de Valle, hacia tal parte, en el horizonte energético, alrededor de tal porcentaje de desarrollo con energías alternativas o con la canalidad tradicional? ¿Cómo está vislumbrado siquiera ese tema de la política de desarrollo energético de Cámara de Comercio de Placanares? Mira, lo primero, nosotros estamos articulados con el plan de desarrollo nacional en temas energéticos. Lo que les decía al principio, yo conozco, digamos, que las iniciativas del gobierno, no del actual gobierno de presidencia de este ministerio, sino desde antes, cuando se empezó a hablar del tema de transición energética y la formulación de las energías renovables. Entramos, hablamos de comunidades energéticas y conocemos, digamos, lo que se ha venido haciendo en el país desde el día que hemos hecho formulación de proyectos y hemos caracterizado a nivel país la necesidad energética y cuáles son los departamentos que podrían ser los potenciales productores de energía. Nosotros en Cacanares tenemos una ventaja, estamos en una cabana plana donde podemos ser grandes generadores de energía, sobre todo con energía de partes dolares por dentro. Hay otros proyectos grandes que están aprobados por la UNME, que me quedaría este hablando, no sé si ya me están acosando por el tiempo, pero hay proyectos que ya están aprobados por la UNME, que también en una próxima rueda de prensa les vamos a contar cuáles son los proyectos de impacto que van a entrar a Cacanares, porque muy pronto este año ya van a entrar dos proyectos grandes que van a impactar el servicio, y que nos van a impactar en cuanto a la generación de energía. Bueno, esto tenemos que mejorarlo en la calidad del servicio. Nosotros estamos obligados a prestar el servicio con calidad. Entonces, tenemos que revisar la calidad del servicio, cuáles son las redes, hay unas redes que necesitan mantenimiento, repotenciación. Entonces, en eso estamos, en esa revisión puntual de las redes y los puntos críticos. Necesitamos encontrar los puntos críticos. Muchas gracias a usted, gracias. Muchas gracias a todos.